El abuelo era músico, el abuelo era músico. El abuelo era músico, el abuelo era músico, el abuelo era músico. Bueno, eso es por herencia, porque nosotros, yo a los 8 años, yo tocaba más o menos acordeón, a los 10 cogí la caja, porque me gustó más la percusión que la acordeón. Entonces, el que tocaba la caja era Miguel López, actualmente era el quinto rey vallenato. Y el que tocaba el corrido era ellos, después cambiaron. ¿Dónde la hace, maestro? ¿Dónde? En La Paz, César. ¿Desde cuándo se comienza a escuchar el vallenato? ¿Desde muy niño? Sí, porque caí allá, por ejemplo, la casa de nosotros en La Paz era prácticamente el consulado de la música de acordeón. Allá llegaba Chico Bolaño, que era un gran músico. Llegaba Lorenzo Morales, el maestro Emilianito Zuleta, y varios músicos, Octavio Ayala, el Negromendo, el tío de Alejandro Durán, todos esos músicos llegaban a mi casa. ¿Cuáles fueron los primeros temas que usted escuchó de la música de acordeón? Bueno, los primeros temas que yo escuché así de música de acordeón fueron, por ejemplo, La Primavera y Lorenzo Morales, la fama de Emilianito Zuleta, que era lo que me... la cachucha bacana de Alejo Durán, la... de Octavio Mendoza, tenía un... Sebastián Guerra, esa música la tocaba mucho Juan López, que eran varios temas, ¿no? Uno había uno que se llamaba Chico Villara, otro que... la... de Van Muñoz también, la vieja Gabriela, la cuya esa que sacaron antes. Eso era un músico de... de Carlos Araque, por ejemplo, El siniestro de Ovea, que después lo grabamos nosotros. Eso era un disco... El barrandero de Marnagre. Y después vinieron la música de Calón, porque Calón vino después, vino la vieja Sara, el bachiller, la onda herida, y así sucesivamente, y de Leandro Díaz ni se diga. ¿Qué opinión le merece, empezando como a desgrosar, esos grandes juglares de nuestra música, el maestro de Andro Díaz? ¿Qué experiencia tiene con él? Oh, con Leandro Díaz, nosotros somos... muy buenos amigos, desde que llegó a San Diego, porque él era de... de un pueblo allá de un corregimiento de Barranca Guajira, y llegó a San Diego, porque... en San Diego era una plaza, La Paz, San Diego, Valle de Upar, donde los músicos, pues, tenían mejores... mejores salarios, ¿no? La gente era más parrandera, y entonces... en Andro Nuevo, Leandro Díaz era un cacerío, eso no... entonces él se vino para San Diego, allá se casó con una sandiegana, y se estableció ahí, actualmente vive en Valle de Upar, pero Leandro Díaz, un hombre que le ha dado gloria a la música vallenata, prueba de eso, la diosa coronada, que la cogió García Márquez, para una de sus obras. Dentro de la cultura de la música del Caribe, ¿cómo le gustaría que se llamara a la música vallenata? ¿Usted cree que se debe llamar así, o debe ponersele otro nombre? Bueno, es que... la música vallenata... es que vallenato allá le decían antes, ¿se acuerdan cuando la zona bananera? Sí, vallenato y compren. Exactamente, entonces, el Samario, esa gente de Aracataca, de Sevilla, le llamaban a uno vallenato, no era por la música, sino por el cimiento, el momento ese de la piel, que era como... a veces le salía alguna... un karatejo, ¿entiendes? Entonces, ese vallenato. ¿Sabe entonces esa teoría que hay que... el nato del valle, eso no... Pero hay que... date cuenta que el propio Valledupar, el casco, casi nunca ha tenido músico. Todos son de sus alrededores. El único músico que ha tenido Valledupar y el único rey es el que ganó el año pasado, Alvarito Més. De resto no ha tenido... Se inició en el año de 1968. Nunca ha tenido así músico, porque todos esos músicos, Luis Enrique Martínez, Nicolás Chometos, Alejandro Durán, Los López, Los Zuleta, todos somos de afuera. No hay... ¿Sabes que la palabra vallenato viene por ahí? Pues viene por ahí. El maestro Pacho Rada nos... Todo el mundo decía, no, ese vallenato, porque tenía el... El sarabiao. El pimiento ese en la piel. El maestro Pacho Rada nos acaba de decir que él no le llamaría eso música vallenata, sino música parrandera. ¿Usted qué opina de eso? O sea, que anteriormente no existía el vallenato.